Hola, gracias por su invitación y lamento no poder hablar español, es vergonzoso por lo menos, pero espero poder decir algo que tenga sentido. Lo otro que debería anotar es que nunca había estado aquí antes y, de hecho, el único sitio donde he estado al sur de México fue Chile en 1997. Entonces, estoy en una situación graciosa de tener que imaginar lo que puedo decir que ustedes no sepan, que es un poco difícil. Pero veamos, vamos a intentar. Me pidieron empezar con un proyecto reciente y pensé que tal vez un proyecto reciente tendría algo de sentido, pero el proyecto reciente no ha tomado forma. Me invitaron a Quito. Me invitó un grupo llamado Cenedet, que es del Ministerio de Educación, pero con una lucha entre las diferentes fuerzas entre sí y la Cenedet debería existir o no. era dirigido por David Harvey, que era una persona cuyo trabajo deberían conocer si ustedes no lo conocen ya. Digo que deberían hacerlo, deberían buscarlo. David Harvey es uno de los urbanistas y geógrafos más importantes de hoy en día. Él ha escrito libros y ha escrito un acompañamiento del Capital. Hay videos de su curso sobre el Capital. Yo tomé el curso de él hace unos diez años. Y su socio es un urbanista mucho más joven de México llamado Miguel Roles Durán. Han estado dirigiendo esta rama de investigación en Quito. Quito es tal vez uno de los primeros ciudades patrimonio de la humanidad. Entonces, el objetivo inicial de Cenedet es ayudar a mercadear, comercializar San Roque, que es un área peligrosa y en peligro para mantenerse, para mantenerla, que no sea destruida por propósitos de gentrificación. La idea era tener un laboratorio, talleres. Hubo una conferencia y la semana pasada hubo un taller con artistas y activistas. Y hubo un grupo de arquitectos de Bogotá que vinieron y hablaron de sus proyectos, incluyendo la Casa Transparente, tal vez ustedes sepan de ella. Hola. Entonces, es Jana Van Heysen, que es un artista maravilloso holandés que ha trabajado en proyectos participativos. Y yo fuimos invitados para intentar ver si podíamos desarrollar un proyecto, pero Jana y yo tuvimos la misma reacción, que fue muy lenta. Nosotros no ideamos proyectos. Hay que conocer a la gente con la que se podría estar trabajando y averiguar qué es lo que quieren, porque no se trata de lo que queremos nosotros. Entonces, solamente he estado aquí unos días. Viene directamente de Quito y no tenía idea de cuál sería el proyecto. Sin embargo, hice lo que uno debe hacer, que es tomar muchas fotos, que no me puedo resistir a mostrarles. Entonces, pueden dormirse. Si esto es aburrido, lo siento. Pero también nos encontramos, nos reunimos. San Roque es dirigido por indígenas quechua. Principalmente desde que no decimos indios ahora, lo siento. Principalmente mujeres quechua parlantes. Algunos de ellos no hablan nada de español. Varios de ellos todavía viven lejos y caminan desde las montañas todos los días, muy temprano en la mañana. Y el mercado abre a las seis. Es un mercado de comida, de frutas y hortalizas frescas, pero también hay carne, pero también hay un mercado de pescado que a veces ha estado adentro de San Roque, a veces afuera. No es dirigido por la ciudad, no es dirigido por el Estado, por la nación y no recibe financiación de afuera. Está organizada en cooperativas relacionadas con papas, zanahorias, diferentes tipos. Pues claro, hay diferentes tipos de papas, pero tal vez solo hay dos tipos de zanahorias, no estoy segura, pero diferentes tipos de productos frescos. Creo que hay 26 grupos y hay una plaza de comidas. Entonces, las mujeres que organizan la plaza de comidas están organizadas entre ellas también y yo me encontré con ellas también. Pero el taller consistió en personas más jóvenes, personas locales que estaban trabajando en proyectos. Y les voy a mostrar imágenes del mercado. Era muy oscuro y yo no usé flash, entonces algunas de estas fotos están terribles. Una de las maneras en las que yo aprendo que estoy pensando es tomando una imagen para poder recordar una situación y saber qué estamos haciendo, por qué tomé esa foto. Espero que esto no cause una crisis. La primera vez que vi estas imágenes fue anoche, porque no traje lector de tarjetas, pero hice una selección. Aquí está el lugar donde se llevó a cabo el taller. Estas son vistas. Se ve el niño. Yo no tomo fotos de la gente sin su permiso. Y esa era una de las primeras preguntas que yo les hacía. Si la gente permitiría que les tomaran fotos. Y la respuesta era que a uno le dirían si no quieren. A ellos no les molestan las fotos del panorama, pero les molestan los retratos, a no ser que los quieran. Hay una escuela para los niños que también es dirigida por San Roque. Y hay actividades para ellos también. Esta es Melisa Mejía, que fue mi guía. Está recibiendo un masaje. No se ve muy emocionada, pero bueno. Esta es la plaza de comidas. Esta es la unión de trabajadores de la plaza de comidas. Yo quiero resaltar que no tenemos mercados como este en Estados Unidos. Hay mercados de identidad similar en Europa, especialmente en España y Francia. Pero ellos han sido vistos como patrimonio nacional y como atracciones turísticas. Y han tenido mucha atención, han recibido mucha atención, mientras que esto ha sido considerado un lugar no tan deseable. Dirigido por gente no tan deseable, si podemos ponerlo de ese modo. Así que todo lo que hacen tienen que hacerlo por sí mismos, incluyendo obtener financiación. Esto es hacia las 3, el mercado ya está cerrando. Estas son fotos que tomé cuando no había muchos clientes, porque yo estaba buscando, si puedo decir esto, un panorama social. Este es el mercado externo, que es más común en Estados Unidos. Este es el mercado externo, que es donde hay productos de precios relativamente bajos, hay muebles, hay ropa, televisores. Este es el espacio intermedio. Y esto resultó ser estos hombres, también mujeres, estos cargadores. Nosotros tenemos portadores, cargadores que llevan a cuestas, pesos enormes, más de 100 kilos y son vistos como un nivel muy bajo por los vendedores. Voy a hablar más de eso en un minuto. La comida para nuestro taller fue preparada y traída todos los días por las mujeres de la plaza de comidas. Lo siento, esta foto es imposible. Entonces, uno de los proyectos principales fue que las personas entraban a las 3, 4 de la mañana para ver el mercado, ver cómo empezaban sus operaciones en el mercado y ver cómo los cargadores llevan a cabo sus caminos y hacíamos un mapa. 100 kilos, 100 kilos son un dólar. El pago es muy, 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 muy bajo. ¿Un dólar es cuánto? Así que esta es la primera vez en la que alguien pensó un mapa, un mapa, una ruta de las cosas que salían del camión, porque estas cosas no salían en camiones muy pequeños. Entonces, era para tratar de desarrollar visibilidad para ellos. Estos son los más jóvenes. Por cierto, las máscaras son por el Cotopaxi que había hecho erupción. Y Marcel, un urbanista holandés, además de dibujar de memoria el edificio, hizo imágenes para entregarles, para que fueran visibles, porque son esencialmente invisibles. Pasan por el lado de uno, no los tratan como personas valiosas y les pagan demasiado poco. Entonces, en la jerarquía, están en un nivel muy bajo. Esta hoja de imaginar el mercado San Roque. Y creo que les voy a mostrar la siguiente primero. Uno de los proyectos tenía que ver con hacer letreros para que los clientes pudieran ver más fácilmente. Y esto es algo que querían los vendedores, pero no todos hablan español. Y el jueves pasado hubo una marcha que es una acción continua que están llevando a cabo los quechwas, principalmente contra Correa, de todos los segmentos posibles, de la derecha a la izquierda. Y yo pensé que no tenía sentido pensar en trabajar con los quechwas sin hablar de la marcha. Ellos lideraron la marcha y, pero donde yo estaba no eran la mayoría. Estos son los campamentos en el Parque del Arbolito, porque dijeron que no se irían hasta que se cumpliera con sus exigencias. Y creo que ustedes saben que varias de sus demandas tienen que ver con agua en el Amazonas. La gran venta de áreas enormes del Amazonas a los chinos debido a la caída del precio del petróleo, que ha llevado a una caída en los ingresos del gobierno. Entonces, Correa ha decidido hacer esto, que es un crimen contra todos, en mi opinión. Este es un proyecto que no existe y lo estoy compartiendo con ustedes. Estoy compartiendo con ustedes las notas al respecto. Como esto es una especie de encuentro pedagógico, y tuve algunos proyectos. Esto es difícil, es difícil de decir sin sonar completamente estúpida. La mayoría de cosas que hago tienen que ver con la pedagogía, ya sea de mi esfuerzo de hacer que la gente piense juntas o estar dentro de la pedagogía. Uno no impone las ideas a las personas, sino que las invita a una conversación. O existe la exigencia de ellos de educarse y de educarlo a uno sobre algo. Pensé que hablaría un poco de un proyecto que es participativo, pero se ve mucho como pedagogía. Y si tengo tiempo, voy a hablar de algunos proyectos más y espero que alguien esté llevando el tiempo. Y si tengo tiempo, aquí el sol sale a las seis, tengan cuidado. Yo soy una persona mala. En 2011 me invitaron a participar en unas bienales que hay. Esta es una en Singapur. Nunca había estado en Singapur, pero estaba interesada en esto porque me gustan los curadores y porque el concepto era de open house, lo cual se trata de la inclusión. Los curadores querían prestar mi biblioteca itinerante, que ha estado viajando en Estados Unidos y en Europa. Tiene 7500 libros, más o menos. Pero los libros se cansaron y volvieron a casa. Y yo dije que ya se había retirado la biblioteca. Pero me encantaría pensar en otro proyecto. Yo tenía un amigo en Australia. Gracias. Lo siento, tengo alergias. que es de Singapur y le pregunté, ¿cómo sería un proyecto público en Singapur? Y ella dijo, no hay un lugar para que las mujeres se reúnan. Así que propuse hacer un jardín, un jardín hecho por y para mujeres. Y que fuera... Bueno, Singapur fue inventado por un hombre, Kuan Yew, quien se llamó el jardinero principal. Y Singapur es su jardín. Y en efecto, consistía de un control muy estricto de todo lo posible. Y se trataba de armonizar cuatro comunidades étnicas y lingüísticas. Con un deseo general de que todos hablaran chinos. Es una isla... Que todos hablaran chino. Es una isla autoritaria. Tiene una influencia muy fuerte de Inglaterra. Y como ustedes saben, ahora es inmensamente rica. Pero la razón por la que Lee Kuan Yew creó esto es porque fue echado de la alianza Malaya-Indonesia. Sus ideas son muy particulares. Su hijo se apoderó del país. Su partido ha estado manejando el poder por los años que ha funcionado el país. Y se dieron cuenta de que tenían que proveer viviendas y servicios para las personas. Pero es una sociedad últimamente neoliberal y consumista. Donde se usan trampas educativas neoliberales. Esfuerzos de celebración. Y una exigencia muy grande para que la gente haga su mayor esfuerzo. Entonces, a través de mi curador, yo me contacté con cuatro artistas mujeres. Aun cuando ahora me pone muy nerviosa hacer esto, les escribí a estas cuatro personas que yo no conocía. Y les propuse el proyecto. Y les pregunté si podrían organizar una red de mujeres que podrían estar interesadas en hacer un jardín. Escribí y reescribí, reescribí, reescribí una carta para enviarles a las personas. Porque como las figuras, los mayores, son tratados con mucho respeto. Hubo personas que aceptaron participar. Así que en febrero, en febrero está nevando muchísimo en Brooklyn. Y les estaba escribiendo a unas personas en Singapur que estaban a 40 grados más o menos. Y una de las mujeres que respondió dijo, ¿y hombres? Y yo dije, ¿por qué trabaja con mujeres? Sí, sí, ok. Pero la mayoría de mujeres que respondieron invitaron otras mujeres. Entonces, mi proyecto tiene un nombre muy extraño. ¿Qué es? Jardín Helsinki propuesto en la Bienal de Singapur. Y todo el mundo lo ignoró. Cuando pusieron el letrero, dijeron Jardín Singapur. Y yo dije, no, eso no es así. Entonces, las personas que me escribieron dijeron, pero, ¿sabe? Hay muchas maneras de entender qué es un jardín. Porque Singapur es considerado un jardín. Y yo dije, sí, se puede interpretar de la manera que usted quiera. Desde lo literal hasta lo más metafórico. Por eso, esto es un gran proyecto. Y me dijeron los curadores, tenemos un aeropuerto. Y es parte de nuestros sitios. Y es un aeropuerto que está en desuso. Es modernista, es hermoso. Que servía como oficina del partido que estaba al mando. Y luego dijeron deshacerse de él. Entonces, nos dijeron, puedo usar el jardín entero. No sé por qué, pero yo tomé todas las fotos que pude. Y no se puede ver lo grande que es, a pesar de las fotos. Entonces, aquí se ve los rascacielos de Singapur al fondo. Y aquí está el jardín. Antes de que yo llegara, hicieron esto al frente. Que era destruir los, lo que hicieron fue destruir los árboles que estaban. Y eso es porque todo tiene que ser nuevo. Se reemplaza lo viejo con lo nuevo. Se reemplaza lo indígena con horticultura. Se reemplaza con algo más deseable. Y ese era el punto. Entonces, ese es el mapa. Y ese era el mapa propuesto. Claro, Helsinki está en Finlandia. Es mucho más frío que Nueva York. Es mucho más frío que Singapur. Y no está relacionado de ninguna manera. Pero me invitaron también a dar una charla. Y yo hablé del gran barco del arte que va a todas partes. Especialmente las bienales que todas tienen estas listas de personas famosas. Personas territorializadas. Personas que aparecen en una bienal o la otra. Y yo quería hablar del desplazamiento y el reemplazo. Entonces, hicimos un jardín, pero el esquema del jardín en abstracto era que tenía diferentes grados de metáfora sobre el desplazamiento. Y si uno se quiere pensar en ello, pues bien. Entonces, cuando llegué, tuvimos muchas reuniones con muchos grupos de personas. Y estos son profesores, alguien de la sociedad de naturaleza. Ella es una artista. Y descubrí que uno de los elementos del neoliberalismo es que el Estado no hace nada. Entonces, trabajé con el departamento de parques, que era este señor. Y él me dijo, tenemos jardines comunitarios en todas partes. Y yo dije, no, este va a ser un poquito diferente. Y disfrutamos mucho trabajar juntos porque nunca se le ocurrió que un jardín, que es lo más literal que puede haber, es la tierra con plantas y comida, que también podría tener un significado alegórico o metafórico. Y que también puede unir a personas que pueden no unirse de otra manera. Esta mujer, con Mohamed Azmi, ella trabaja para este grupo llamado Princess, que hace jardinería y horticultura. Y el trabajo es hecho por adolescentes de Bangladesh e India. No tienen derechos, literalmente nada de derechos, si se enferman, de malas. No hay un descanso por mandato, uno está solo por sí mismo. Y las mujeres que trabajan en las casas, migrantes, que también carecen del mismo tipo de protección que son de Indonesia o Malasia. La idea de incluir, había también una idea de que los grupos de hombres y mujeres no podían hablarse entre sí. Entonces pueden imaginarse cómo funcionó eso. El siguiente es un proyecto del año pasado en Polonia y es muy diferente. Se llama Guía para los perplejos, cómo tener éxito en la nueva Polonia. Ahora Polonia es muy neoliberal, como todo el resto de Europa. Y voy a acortar mi proceso de descubrimiento, pero hablé con personas jóvenes en Polonia. Estuve leyendo sobre Polonia para tratar de entender cuáles son los puntos en los que la gente sentiría más fragilidad como ciudadanos. Y el tema es cómo tener éxito en la nueva Polonia. Entonces se basa en un texto de Maimonides, quien era un comentarista judío, pero escribía en árabe. Y su trabajo fue sumamente, de suma influencia para los católicos. Y como ustedes saben, Polonia es un país altamente católico. Entonces había un nombre teológicamente repulsivo y atractivo. Pero el proyecto se trataba de otra cosa. Cómo ser mujer en la nueva Polonia, cómo obtener un apartamento, cómo salir de la deuda, cómo obtener un empleo, cómo ser un artista. El ambiente que se trata de tener éxito con el carbón, porque la economía minera de Polonia es bastante alta. Migración. Polonia está en una posición en la que no le gusta a otra gente, pero los polacos migran mucho. Entonces, es como nosotros podemos ir a Inglaterra y Estados Unidos, pero ellos no reciben gente. No son como Eslovaquia. Ellos dicen, bueno, está bien, tomaremos algunos sirios, pero no pueden ser musulmanes porque no estarían felices acá. Entonces, no es agresivo. Simplemente los polacos muestran que no les gustan los extranjeros. ¿Y qué deberíamos poner en el museo judío? Polonia tenía la más grande comunidad judía hasta que Hitler los erradicó prácticamente. Tres millones de ciudadanos polacos. Y siempre hay peleas entre los polacos si se perdieron más judíos o polacos. Porque los judíos dicen, no, pero se perdieron tantos millones de personas y los polacos dicen, no, esta es la misma cifra. Es un momento, de todos modos, hay un momento de judeofilia que es como en Estados Unidos, que les gustan más los indígenas ahora que ya no tienen tantos. Y hay una pregunta que es si debería haber una colonia judía en Marte. Y es algo sobre la identidad. Y cuando hice la investigación al respecto, encontré que uno o dos de los pioneros antropólogos quería quedarse en Polonia, pero los polacos a principios del siglo XX fueron a Madagascar para ver si debían establecer una colonia en Madagascar. Y dijeron, no, no hay nada allá. Este era el salón y desafortunadamente ese hall donde tenían lugar las reuniones, yo las llamaba reuniones de pueblo. Los curadores dijeron, nosotros no tenemos nada de eso y yo decía, sí, por eso, pero hay que tener una exhibición. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos de los kioscos y las fotos. Este es el cohete a Marte, obviamente. Yo no tenía algo como esto. Nos sentábamos en un círculo, pero los curadores trataban de restablecer el orden. Había alguien al frente que escribía todo lo que se estaba diciendo. Todo el mundo escribía, tenía marcadores y teníamos cronómetros. Las personas decidían si querían hablar directamente o si querían escribir sus reacciones. Esto era el arte de cómo ser un artista. No tenían, yo trabajé con algunos arquitectos y ellos no sabían qué hacer con los judíos. Entonces, tomamos unos letreros del Museo Judío y los pusimos ahí. Yo creo que es muy chistoso. El trabajo es una caja registradora del supermercado. Y la migración es, creo que, espero que lo reconozcan. Y nuevamente, debería haber una colonia polaca en Marte. Y les voy a mostrar. Polonia tiene un miembro transgénero del parlamento. Es una de las oradoras. Aquí está con una de las feministas principales de Polonia. ¿Qué deberíamos poner en el Museo Judío? Esta es migración e inmigración. Había representantes de diferentes comunidades. Y está este hombre de Georgia, que hizo un brindis con el público. Este es éxito por medio del carbón. Debo decir que el público, aunque el público para género fue enorme, y de qué deberíamos poner en el Museo de Judíos, era enorme, pero para el ambiente eran cinco personas, porque a nadie le importa. Aquí dice, no puedo doblar polaco, pero aquí dice algo de capitalismo. Eso era, en mi opinión, ese proyecto fue irritante, pero las personas que participaron estaban muy entusiasmadas sobre su participación. Es diferente de si alguien se preguntara simplemente qué opina la gente de esto. Pero yo soy la que aprende más de estas cosas, acerca de cosas que me he preguntado por mucho tiempo. Yo puedo parar ahora o puedo mostrarles un proyecto que también es otro proyecto de bienal relacionado con qué debería ocurrir en una bienal. Era un proyecto en el que yo era la artista invitada. Habían invitado 40 personas. El 99% eran mis estudiantes. Yo estaba enseñando en Estocolmo y Copenhague y en Yale, en New Haven, Connecticut, en Estados Unidos. Volaba mucho y también trabajé con un grupo cinco años antes, un grupo en residencia en Florida y aún somos un grupo en línea. Y yo los invité a todos a participar en la bienal. Y la gente de la bienal, los organizadores, están sumamente irritados y se rehusaron a listarlos. Yo dije, ustedes son los invitados. Y yo hice pataleta. Entonces decía Martha Rassler, con y los nombres. Con las pulgas, que era el grupo en línea, las pulgas. Y yo insistí en que todo el mundo tuviera un catálogo y eso también los enfureció. Pero podría dejarlo así o podría mostrarles algunas imágenes. Nosotros hicimos un edificio, era ridículo. Teníamos un proyecto y teníamos que traer todas nuestras cosas en barcos de Escandinavia por cámaras de Venecia. Y no podíamos usar herramientas mecánicas. Yo podría parar acá, a no ser que ustedes quieran verlo. ¿Quieren verlo? Ok. Yo pasé un tiempo, no he mostrado esto en un tiempo, porque hice un proyecto que se llamaba… Algunos vivieron acá. Fue un grupo sobre personas sin hogar y sobre vivienda. Creo que me invitaron a Quito por ese proyecto. Entonces es difícil hablar de dos tipos de proyectos en un grupo. Las imágenes no se ven tan bien, pero tal vez me puedan disculpar y podamos hablar al respecto. Entonces, el proyecto se llamaba… La Bienal de Venecia consiste en submuestras. Y se llamaba Estación Utopía. Y pensé que era bueno que se llamara Estación, porque yo no participaría en nada que se llamara solo utopía. A los artistas no les gustan las utopías. Nosotros queremos nuestra propia utopía. Nosotros no queremos pensar en las utopías de nadie más. Y fue organizado por Hans-Rufe Oberst, el curador, un historiador de arte también. Alguien que fue mi estudiante también, pero eso tal vez sea irrelevante. Pero lo que no era irrelevante era que él era el profesor visitante para ese año en Copenhague, el año antes que yo estuve. Y él me dice, pero yo soy budista. Y yo digo, ¿cuál es su lucha? Y luego dijo, no, no soy un budista estadounidense, soy budista. Su enfoque para los proyectos es lo opuesto del mío. Yo pienso en 20.000 cosas al mismo tiempo y él no. Entonces fue un cambio, pero fue un buen cambio. Nuevamente, en febrero, la reunión fue en febrero. Y la reunión fue en Vassar, en New York State. Fue el día de la marcha contra Irak, contra la guerra de Irak. La marcha fue ilegal y estaba a menos 20 grados la temperatura. Entonces la concepción de este proyecto fue muy extraña. Pero yo decidí, como dije, decidí que necesito trabajar con mis estudiantes. Y se me ocurrió el nombre Oleana para el proyecto. Oleana se volvió mítico. Oleana fue una colonia de un de un violinista famoso noruego al final del siglo XIX porque Escandinavia estaba llena de personas que estaban pasando hambre. Y el señor noruego pensaba llevar personas allá y crear esta villa. Y hay una canción que hablaba de esta utopía, pero obviamente falló completamente. Y yo pensé de una que debíamos llamar este proyecto como algo nule pero fallido porque a mis estudiantes tampoco les gusta la utopía. Esta es la clase en Estocolmo. Estas son las nosotros en la Bienal. Hicimos mucha investigación. Estuvimos leyendo, estuvimos escuchando toda clase de charlas, toda clase de conferencias. No recuerdo quién es ese. Y tuvimos muchos planes y contratamos personas para ayudarnos a ver cómo obtener cosas. Estas eran personas que estaban haciendo su maestría en administración y nos ayudaron. Y también estuvimos cocinando mucho, mucho. Es muy importante cocinar y comer. Lo que olvidé decir es que esto es Suecia y esto es Dinamarca. Había ocho suecos y dieciséis daneses. Yo les dije a los suecos, no están preocupados. Y ellos dijeron, somos suecos, nosotros vamos a dirigir el proyecto. Entonces les dijimos a los daneses, ¿qué piensan de los suecos? Y ellos dijeron, ellos están a cargo de todos y ellos creen que somos perezosos porque fumamos y hacemos fiestas. Y le pregunté a los suecos, ¿qué opinan de los daneses? Ah, sí, ellos son perezosos y les gusta hacer fiestas y fumar. Este es mi estudiante brasileño. Escenas y planes y utopía, cosas de la utopía, lecturas. Chris Marker y este barco ridículo que un rey era un barco que armó el rey de Suecia y el barco se hundió en la mitad de su primer viaje. Suecia, un poder imperialista eso era maravilloso. Tuvimos muchos planes, reuniones, conversaciones y una variedad de libros, ficción y no ficción, artículos, películas, videos, webcasts, conferencias, visitas, investigaciones, discusiones durante las cenas, etcétera. y era el año de Empire y Tony Negrin era asociado de este proyecto, lo cual era gracioso. Esta es una tienda de Copenhague y sacamos un periódico que se llamaba Sigan o Leanna y los estudiantes hicieron 10 ediciones, luego hicimos una edición en Venecia. También querían tener, nosotros tenemos seminarios que abríamos a los visitantes de la Bienal y las almohadas tenían letreros. Este resulta ser el eslogan de Bután y otros eslogans, como toda herramienta es un arma si se sostiene de la manera correcta. Había que coser mucho, escoger colores. Estos son los cojines, las telas. También hicieron estas artesanías que fueron muy populares. En Escandinavia, pero en Dinamarca, las mujeres feministas quieren incorporarlas siempre a su trabajo. Entonces, estas eran más almohadas y cosas y cosas y cosas. Y estas son cosas donde yo trabajo por plata. Esta es una reunión para tomar canales. Y aquí está nuestra bandera de Boliana con mi estudiante israelí. Y una vez más, teníamos que diseñar afiches, pósters. Entonces, la vida debería ser gloriosa para todos y muestra a todos los estudiantes escandinavos con sus bicicletas que no pudieron llevar a Venecia por los canales. En las tierras prometidas no nos reconocemos a nosotros ni a los otros. Aquí está otra, pero no puedo leerla bien. Podemos darnos forma, formarnos en una persona, en la diversidad completa. Este es un banner que se hizo porque una persona estaba en Australia, otro estaba en Wisconsin en una granja, otro estaba en Alemania, otro estaba en Canadá. Y se me olvidó dónde estaba la última persona, pero todos diseñamos piezas y las enviamos e hicimos un banner. Este es el grupo sueco. Íbamos a construir una nave espacial llamada Futuro hasta que descubrimos que había un futuro. Ese es el futuro y la había puesto en la Bienal un artista sueco. Entonces, hicimos la estación de cohetes de Oeliana, que debía ser un edificio sin terminar. Entonces, obtuve materiales de personas que donaban. Hicimos el edificio. Tuvimos un arquitecto que estaba trabajando en Cambridge, Massachusetts. Él hizo nuestro diseño, pero los carpinteros en Copenhague dijeron, eso nunca va a funcionar. Entonces, tuvimos que rediseñar todo porque había riesgo de colapso. Entonces, llegamos al jardín, que es donde estaba nuestro proyecto de edificio. Este es nuestro curador. Esta es una de nuestras reuniones y aquí es donde sacamos los paneles de nuestro barco. Digo, esto es como hacer una casa de granja en Estados Unidos porque tocaba hacerlo todo a mano. Y como era incompleto, era más difícil porque los paneles eran hexagonales u octagonales y los otros espacios eran aberturas. Entonces, todos los paneles tenían que ser instalados apropiadamente. Espero que no estén aburridos. Y nos dieron un andamio cuando terminamos de hacer el edificio. Entonces, pintamos los símbolos de futuro. Estos son los nombres de todos los que participaron. Los recortes son artesanías danesas. Son horribles. Tenemos que tenerlas. Estas eran las pulgas en Florida. Estos están poniendo su banner, que fue hecho por el Museo del Progreso en Austria. Y tenemos la bandera que están poniendo los italianos en Venecia. Este era el monte donde invitamos a las personas, donde teníamos seminarios. Este fue mi banner. El primer aniversario 35 del pabellón de la revuelta y la ocupación breve de la Bienal de Venecia en 1968 por los situacionistas de la Bauhaus durante el verano de la revuelta. La Bienal fue boicoteada en 1968, pero los situacionistas de la Bauhaus, que eran escandinavos, nunca boicotearon nada. Entonces, había una relación interesante entre la cuestión de la situación. Y este es nuestro edificio sin terminar, horrible. No es como el futuro. Deberían buscar futuro. Es magnífico. Todo está moldeado adentro. Es como una casa de un hobbit en palafitos. Y esto es una carpintería de fantasía. Este es el final. No puede ser. Este es el grupo. Y el grupo. Y estos somos nosotros en el almuerzo, en el seminario. Estos son cortes de pelo. Se refirieron a esto como el campamento hippie de Martha Rossler. Hizo muchísimo calor. Estos son suecos espirales. Esta es nuestra espiral. Estos son las ventanas de Sigan Oleana en Copenhague. Este es nuestro letrero Sigan Oleana haciendo el periódico. Y esta es la oficina móvil. Me encanta. Esta era una reportera de nuestro grupo. Ella salía y entrevistaba a la gente en Venecia. Y tenía todas estas cosas que sostenía. Y hacía que las personas escribieran. Estos son nuestros periódicos. Este es nuestro edificio. Tuvimos performances. Cuando no estábamos usando las almohadas, las teníamos colgadas. Toda herramienta es un arma si se sostiene de la manera correcta. Esto es en Copenhague. Las almohadas. Esta era una cortina de ducha hecha por una de las mujeres de Copenhague. Es nuestra casa en el árbol y está hecha de no hay líneas. Dice, la vida debe ser hermosa. Entonces, todo lo que uno ve cuando se acerca es el letrero La vida debe ser hermosa. Esto no se puede leer. Estas son comunidades utópicas en las islas, en Dinamarca. Y esta es la contribución veneciana de nuestro programa. Esto es una diapositiva en blanco. El seminario de escultura de Yale desapareció, pero enviaron videos. Y teníamos volantes sobre artistas contra la guerra. Estas son ciudades de las personas que colaboraron aquí. Y si hay colaboración sin fronteras, esto será nosotros y esto es el fin. Está bien, voy a hacer la pregunta en inglés. Ni siquiera es una pregunta. Es un comentario sobre el primer grupo de imágenes. Nos dijo que no es algo para ver, que no se ve en Estados Unidos, pero es algo que es muy frecuente aquí y lo tenemos todo el tiempo. Pero es difícil decir nosotros de quiénes somos nosotros los que estoy mencionando. y las personas que frecuentan los espacios de artistas no son las mismas que frecuentan las plazas de mercado. Aun cuando ha habido proyectos de recuperación de plazas de mercado, como la del 20 de julio en el sur de la ciudad, acompañadas por artistas que les han puesto nombres a las cosas, que han estado haciendo estas relaciones con campesinos que vienen a vender sus cosas. Pero esto trae una pregunta aquí mismo en este espacio, que creo que es un espacio magnífico y es genial tener estos diálogos. Pero yo tiendo a ver a la misma gente con la que me relaciono en otros espacios. No hay muchas nuevas caras. Puede haber caras nuevas, pero se repiten y se repiten y se repiten, después de que las he visto por primera vez. Y nadie que sea en esos otros espacios. Aun si uno va como antropólogo, mirar desde afuera esta esfera. Pero lo que usted menciona, mencionó al principio en su proyecto, en el espacio que generó, lo interesante fue ese espacio porque generó diálogos entre personas. Y eso no he visto que funcione aquí en las plazas. Entonces usted sugiere cosas, pero uno no aprende tanto de la gente que está ahí. Y yo creo que debería ser como usted nos ha mostrado en sus proyectos. Algo que es itinerante, que se mueve y que requiere que la gente siempre se está relacionando con lo que vea, como empezar un diálogo, aprender de esas comunidades. ¿Qué es lo que creo que es lo más difícil de una escuela? Uno quiere enseñar, pero no siempre quiere aprender. O no todo el mundo quiere aprender. O a veces uno quiere aprender, pero no sabe cómo aprender sobre lo que uno está viendo. Entonces hay una brecha entre nosotros y ellos. Ese era mi comentario. Me encantan las plazas de mercado. Están llenas de interacciones maravillosas que no se ven frecuentemente en estos espacios tan herméticos. como hizo con la comida. Tuvimos esta otra cosa de comida. Hace que las personas reaccionen de manera natural o más natural que lo que yo estoy haciendo ahora. No queremos tener una jerarquía, pero la tenemos. Así que yo creo que esos espacios se desarrollan hacia eso. Bueno, en este proceso, una parte del proyecto que se ha llamado Conversaciones en el campo, que se podría llamar Conversaciones en el campo. que es exactamente eso. Como yo, en la sexta edición, en 2017, empezamos un proceso como descentralizar el programa de educación, salir de Puerto Alegre, salir del espacio, del perímetro de la viena, de sus espacios tradicionales. Bueno, ganar la ciudad como está en otros contextos. No solamente la ciudad de Puerto Alegre, pero ir a otros lugares. ¿Qué pasó? Sobre todo con encuentros con educadores de todo en 50 ciudades de Pinto. Dos años después, tuvimos una más con un programa de presidencia de artistas para 20 años. Bueno, no me acuerdo. Dos años después, en el 2011, hicimos una serie de programas, realizamos una serie de programas también en estas ciudades de la provincia. Cuando llegó la novena, yo me preguntaba, ¿qué pasa? Que vamos siempre con nuestras tecnologías a estas ciudades a escuchar a la gente. Lo que vamos a aprender con la gente. Como, ¿qué está pasando? ¿Este es un programa de educación? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, generamos como estas conversas, conversaciones de campo, para salir de Puerto Alegre, para salir de la violencia, sobre todo para salir del perímetro del arte, e ir a otros lugares para hablar del arte desde donde el arte no está, o supuestamente no está. Entonces, nos fuimos como a hablar del viento, a hablar de la dieta, a conocer otras estructuras y otras maneras de pensar, a pasar un día, bueno, con los indígenas, a conmemorar los días de los niños, no con fiestas, juguetes, en la plaza, pero pasar con ellos, a comer y a aprender. Fue uno de los programas más increíbles que ha pasado en la violencia, porque ha excedido la violencia. Pasó a ser otra cosa. No nos fuimos para enseñar, nos fuimos para escuchar, para estar con la gente, entender por qué, por ejemplo, en una ciudad que hay como mucho viento, en un determinado momento, el viento puede ser un problema, que pasó a ser un bien común, como una manera de ganar, de vivir económicamente más sostenible. ¿Cómo la comunidad, bueno, si percibe, si ve, como el viento deja a la gente loca? No decían eso, el viento es el problema, porque el viento deja a la gente loca. Pero después, con la energía eólica, no más. ¿Pero cómo así? ¿A qué vamos a conocer? Por ejemplo, ¿por qué la minería? ¿Qué pasa con una comunidad cuando la minería pasa a ser sucia? Porque estamos intentando vivir con una energía limpia y todo, pero hay una comunidad ahí. ¿Cuáles son? 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 las demás funcionaron. Por eso, porque me estaba agotada de llevar tecnologías, que no escucharon nada y no había formado conversación, no íbamos para estar ahí, para pasar tiempo con la gente. En el caso de la escuela, de la Escuela de Misiones, lo que pasó es que la gente que iba ahí no era la gente que iba a la Biennale, que no era la gente que iba a visitar la Biennale. Ellos funcionaban casi como un satélite propio. Si la gente que se iba ahí, abuelos, abuelas, familias, niños, vecinos, amigos, artistas, no necesariamente iban a ver las posiciones que estaban por ahí. Entonces, cómo crear esos espacios que hablan por sí, que desde afuera, desde dentro, nos hacen pensar de otra manera. ¿Cómo viajan mucho y les gusta volar? Y usted también, Mónica. ¿Cómo se relacionan al lugar donde están? Porque sé que también tienen estos otros proyectos sobre la domesticación de su ambiente u otras maneras de estar. ¿Cómo se relacionan con el lugar y este lugar y esos otros lugares a donde van? ¿Cómo se relacionan con dificultad? Odio volar. Solo quiero dejar eso claro. Es hermoso estar en otro lado y es horrible llegar allá y devolverse. Es un gran problema. Yo siempre me pregunto, ¿por qué me invitan? ¿Debería ir? ¿Si quiero estar allá o no? Es decir, siempre es emocionante, iluminador estar en algún otro lugar y ver cómo viven otras personas y conocer a otras personas. Esto es clásico. Uno se convierte en alguien más durante el tiempo en el que uno está en otro lugar y desarrolla una intersubjetividad con otras personas. Pero es necesario. Parte de lo que yo estaba diciendo sobre el mundo internacional del arte y por qué llamé a mi jardín, jardín propuesto en Singapur, era señalar lo absurdo de que las personas piensen que hay que importar a personas para traer educación, iluminación, etc. Y mi charla en la Bienal fue literalmente sobre eso, sobre el bloque de los países no alineados, en sus esfuerzos de deshacerse de sus redes imperialistas. Pero a veces las personas tienen un punto válido sobre qué podría traerle yo personalmente a estas cosas o qué podría llevarme yo. Bueno, voy a repetir. Estoy en Bogotá. Yo no iba a venir. Pero cuando me di cuenta de que iba a ir a Quito, pensé qué absurdo perder la oportunidad de visitar Bogotá, donde me han invitado varias veces, ya que está muy cerca de Quito. ¿Por qué fui a Quito? Porque hice un proyecto sobre vivienda, personas sin techo, pobreza, desplazamiento, urbanismo y gentrificación. Ese es el proyecto del que no hablé, que vive volviendo. Y como trabajé con grupos que no están normalmente, que nunca están en el mundo del arte, su esfera de actividad siempre está fuera de la esfera del arte. Y tienen que persuadirlos de que hay algo para ellos en el mundo del arte. Así que es otra forma de, y esto también le responde su pregunta, en cierto modo, no estoy tan interesada en el mundo del arte. No me interesa tanto las preguntas sobre estética, aun si me pueden acusar de formalismo, en cierto modo. Afortunadamente es en su mayoría invisible a la policía de la estética. Pero uno pone su vida en suspenso, en cierta manera. Y puede ser, puede cansar mucho, puede dejarlo a uno exhausto. Porque uno, porque yo no soy nómada, yo soy jardinera. Y los jardineros no pueden ser nómadas. Deben estar arraigados a un lugar y a una temporada de crecimiento. Lo que usted preguntaba era una paradoja. ¿Qué es la paradoja de la participación en el mundo del arte internacional? A riesgo de aburrirlos, puede decir. Además, que en mi charla en Singapur, literalmente hablé del momento, en los ochenta, cuando los artistas de Estados Unidos empezaron a ser invitados a ir a otra parte. Y yo estaba con un grupo de mujeres feministas y a todas nos invitaron a un show en Alemania. Y no teníamos idea de cómo responder. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué ir a Alemania? Y Lucila Park, que estaba en nuestro grupo y que era una crítica muy importante, dijo, no se molestan en contestar. Y no contestamos. Y no fue como si estuviéramos actuando como un grupo, sino que estábamos en shock de ser invitadas como artistas feministas, de ir a algún lado con nuestro trabajo. Eso no tenía ningún sentido. Entonces, en su vida, tal vez eso sea historia antigua, pero en mi vida no fue hace mucho que yo tuve que enfrentarme al hecho de que tenía que montarme en aviones para poder hacer ciertas cosas en el arte. Entonces, yo creo que hay una tragedia para nosotros como artistas. Y hay una tragedia en cuanto al localismo. Pero una cosa es segura y es que a donde quiera que yo vaya, hay redes de artistas locales que no le ponen nada de atención al mundo del arte internacional. Y eso me nutre. En cuanto a los proyectos que mostró de las bienales, yo leí en uno de sus ensayos que estos proyectos fueron hechos por países que querían encontrar su lugar en su mercado de la cultura. Querían hacerse parte de la economía cultural que está ocurriendo. En nuestro caso, no lo llamamos bienal, sino el salón. Y lo cambiamos al inter, en paréntesis nacional, en el salón internacional, para estar ahí, para ser parte de esta nueva economía. Y en este proceso de gentrificación de las cosas que estaban empezando acá, la atención que se le da. Entonces, creo que esto es muy interesante. Creo que es por eso que la trajimos. ¿Por qué nos interesa mucho su trabajo? Porque su trabajo es una crítica de esos procesos en las clases culturales, en los eventos culturales en general. Y solo quería decir eso. No era una pregunta. Estábamos hablando un poquito el otro día sobre el área del arte, la zona del arte y sobre cómo, hablando de la tragedia, hay una tragedia en eso también, en que es una replicación de un modelo desarrollado en un lugar, de cómo hacer que su ciudad sea atractiva para los turistas y de traer negocios y de avanzar. Todas las economías están en problemas todo el tiempo. Siempre hay dinero suficiente para los ricos, pero nunca hay suficiente para los demás. Y eso parece ser el tema del siglo XXI. Uno puede haber pensado ciertas cosas en el siglo XX, pero eso fue hace al menos 15 años. Pero olvídelo porque ahora todo el dinero es para nosotros. Pero si ustedes traen arte, entonces tal vez vengan turistas y entonces funcionan más sus negocios. Pero eso también lo ponen a los artistas en una posición muy graciosa. ¿Por qué nos compran? Nosotros como personas nos compran porque la zona del arte necesita artistas residentes, porque es una especie de parque temático. Yo escribí un libro al respecto. Entonces, aquí estoy haciendo un performance para ustedes, pero yo me tomo esto muy en serio y yo me meto en peleas todo el tiempo con personas que piensan que la zona del arte es genial. Yo dije que están reemplazando Kowloon por esta zona de arte enorme. Y me dijeron, bueno, pero Kowloon desapareció en Hong Kong. Pero yo dije, ustedes no están entendiendo. Kowloon era un barrio de clase trabajadora. Entonces, nosotros hicimos lo posible por abolir la clase trabajadora y reemplazarlos por robots, jóvenes, personas en la miseria, esclavos, extranjeros. Y mientras tanto, la clase media se siente en peligro. Entonces, hay xenofobia, inmigración. Y por eso es que Polonia es un gran ejemplo hablando de esto. Pero, ¿qué puede hacer un artista? Si a uno le ofrecen vivienda a bajo costo porque tiene su certificado de artista, ¿quién va a rechazarlo? En 1989, cuando hice el proyecto Si viviera acá, hubo unos foros, cuatro foros, tres exhibiciones, porque el cuarto foro era, debería haber viviendas para artistas y a las personas tocó separarlas físicamente. Cuando se hizo la pregunta de si los artistas deberían tener subsidios del gobierno, cuando hay personas que realmente, personas pobres que necesitan vivienda, realmente se me olvidó lo que estaba diciendo. Pero respondí su pregunta, cual sea la que sea. Creo que una cosa que yo quiero agregar es que usualmente lo que ocurre al gentrificar áreas, la razón por la que el mercado de San Roque en Quito necesita protección es porque alguien en el gobierno tuvo la idea de construir un hotel cinco estrellas en el barrio del lado, y eso destruiría el mercado. Siempre desplazan a alguien. Siempre hay alguien desplazado por la clase gentrificadora, ya sea los artistas. A los artistas siempre los sacan después de la primera ola. Se hace más bonito el lugar y luego se saca otra vez a los artistas porque sube el costo de vida, no se puede costear la renta. Yo siempre estoy en shock cuando los artistas van a Bushwick y Brooklyn llegan sin ningún interés de hacer alianzas con la comunidad local. Primero que todo es inmoral y corrupto, pero esto socava su derecho a estar en la ciudad porque sin personas elegidas como representantes se las saca. Hay una dosis de autointerés que le dicen a los artistas, si ustedes quieren hacer parte de la gentrificación, entonces hay que hacer alianzas locales y salir de su zona de confort. No decirle a la gente qué hacer, sino aprender qué está ocurriendo. Muchas gracias.